Hola, hola, ¿cómo están todos en la tribu BAM? Un fuerte abrazo y un saludo a todos los que están conectados. Por acá tenemos a Rafa Fuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión más de la serie de Crypto NFT and Crypto Art. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Por acá vemos a Joe Petch. Mientras se van conectando, vayan escribiendo de dónde nos visitan, vayan escribiendo sus preguntas. El chiste aquí de esta semana que hemos estado teniendo con todos estos artistas es responderles de primera mano de qué se trata todo esto de los NFTs, qué está pasando para todos aquellos artistas que no entienden nada al respecto de los NFTs y de por qué algunos artistas están volviendo millonarios. Entonces, pues, conéctense y vean de primera mano qué está pasando en este ecosistema. Por acá vemos que está Gerardo Cotera. Dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Gerardo, ¿cómo estás? Desde Yucatán, Joe. Muchas gracias. Un abrazo hasta Yucatán. Exorcismo 15. Te manda saludos. Muy bien. Muchísimas gracias, Exorcismo. Que todo esté bien por allá. Dice Luigi. Saludos a todos. Tribu Van presente. Eso, mi estimado Luigi. Te mando un abrazo. Dice Gerardo, saludos al Mox. Muy bien. Por aquí vamos a tener a un gran artista, el mismísimo Mojarra González. En un momento más se los voy a estar presentando. Tenemos aquí a Cristina Gazzini. Saludos también. Sergio Sánchez, saludos desde Monterrey. Muy bien, Sergio. Un fuerte abrazo. Mara Pepe dice, saludos, Marc. Muy bien, estimada Mara. Saludos. Carlos Herrera, saludos a todos desde Monterrey. Fue un fuerte abrazo a todos los amigos regios que ahorita están disfrutando ahí con el calorcito. Echense una carnita asada de nuestro honor. Cecilio, muy buena la sesión previa. Qué bueno, Cecilio. Qué bueno que te ha gustado. Muy buenas pláticas. Esta seguramente también estará excelente. Y recuerden que mañana a la una de la tarde vamos a tener abogados. Vamos a estar viendo qué onda con la propiedad intelectual. Todo este tema que también se presta para hablar. Luigi dice, listo para el chismecito criptoartístico. Es correcto, estimado Luigi. Alexis desde Guadalajara. Daniel Ramírez. Estimado Alexis, te mando un abrazo. Daniel Ramírez, saludos desde Ciudad de México. Arquitecto y artista. Gracias por informarnos tanto. Pues, Daniel, nosotros nada más aquí les presentamos a todo lo que está pasando en el ecosistema. Qué bueno que ustedes están conectando. Esto también es gracias a ustedes. Celic dice, hola de Ciudad de México. Hola, Celic, desde Ciudad de México o para la Ciudad de México. De cualquier forma, te mandamos un abrazo. Isaac López, buenísima esta serie de eventos de NFT muy necesaria. Hay mucho, mucho chisme por allá afuera y el chiste es que acá les traigamos información valiosa y con gran contenido. Linet, desde Cancún. Un fuerte abrazo, estimada Linet. Ana Rosa, saludos desde Torreón, Coahuila. Eso es todo. A todos los norteños les mandamos un fuerte abrazo. Arkinetwork. Muy bien, estimado Arkinetwork. Me encantan esos nombres. Un fuerte abrazo, Arkinetwork. Ricardo dice, estaría interesante hablar sobre los NFTs en la industria de la moda. Vaya, ese también puede ser otra tendencia interesante. Por aquí lo podemos platicar con Mojarra. Ahorita está mucho el tema de los NFTs en el arte, pero se puede desprender también toda una industria de los NFTs en la joyería y en la moda, en otro tipo de rubros. Arkinetwork, hace mucho que empezó el en vivo. Todavía no empieza. Estamos aquí apenas saludando. Llegaste justo a tiempo. Estamos esperando aquí a que todas las personas se conecten. Y en un momento arrancamos. Mientras aquí seguimos echando los saludos. César Vázquez, listo para disfrutar otra gran charla. Es correcto, mi estimado César. Va a estar bueno el chismecito criptoartístico. Jorge Lovato, saludos desde la Ciudad de México. Fuerte abrazo, Jorge. Rob dice, Tribubam, ya listos. Muy bien, estimado Rob. Perfecto, qué bueno que andan por acá también la Tribubam, la gran Tribubam. Saludos desde Ciudad de México, Kenny Aiton. Muy bien, Kenny, un fuerte abrazo. El mismísimo Víctor Berrueco. Muy bien, listo para aprender. Tribubam presente. Muy bien, estimado Víctor. Te agradecemos acá conectarte con nosotros. Neurocolor, también Neurocolor. Te vimos el día de ayer. Gracias por conectarte. Muchas gracias. Dice, lo siento, es el nombre de la empresa. No te preocupes, estimado Erky Network. Está muy buena el nombre de esa empresa. Saludos desde la Colonia Juárez. Muy bien, Adán, un fuerte abrazo. Dice, Diego, está cañón en todas las industrias. Gucci está creando zapatillas que venderá en una app de realidad aumentada. Excelente. Qué bueno que todos se empiecen a sumar y subir a este tren. Hola, MFTs para fotografía. Saludos desde Manchester. Fuerte abrazo a todos los de Manchester. Aquí estaremos hablando. Ustedes vayan poniendo todas las preguntas. Nosotros se los aventamos aquí a Mojarra y ya lo ponemos en aprietos con tanta pregunta. Ya después veremos cómo les respondemos. Ustedes preguntan. Ustedes pregunten. Jorge Silva, saludos a Luis Mojarra desde su casa, San Luis Potosí. Ahí los está escuchando y leyendo Mojarra aquí en el backstage. Así que ahí, estimado Mojarra, te andan mandando saludos. Desde Monterrey también. Bien, dice Diego, podemos eneptizar todo. Se viene interesante el miedo que sea burbuja, pero seguro esto crece. Ese es el tema constante, ¿no? De si será burbuja o no. También podemos estar platicando al respecto. Pero bueno, pues ahí estuvieron todos los saludos. Muchas gracias a todos los que se están conectando en vivo. Pues vamos a darle paso a este personaje de la industria del arte, de los NFTs. Él es Mojarra González y se denomina Contepporary Artist. También me encanta este término. Ahorita le vamos a pedir que nos explique un poco. Y pues ya sin más, sin más por el momento, pues vamos a darle paso. Estimado Mojarra, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido y muchísimas gracias a este espacio con tu comunidad. Pues nada, bienvenido. Chido, chido. Gracias. Saludos a toda la comunidad. Van a Jorge Silva. ¿Qué pedo de San Luis? Compa de, pues yo creo que de primaria, creo. Un amigo, un amigo de ahí. Desde ahí sale. Cuando surge el tema de los NFTs, pues de repente, pues te salen amigos de la primaria, mi estimado Mojarra. Ya vimos ahí. De todos lados, a huevo. Y también saludos a toda la banda CryptoMexa, güey. Bueno, los criptoartistas mexas, que ahí estamos bien unidos ahí en Telegram. Muy bien. De hecho, nos estaban ahí preguntando sobre un grupo de, no sé, Bitcoiners, artistas, NFTs, en Telegram. No sé si este grupo pueda, es público, si las demás, si las demás personas se quieren unir. Ahí, si nos puedes compartir el usuario después. Sí. El nombre del grupo, ¿no? Hay que pasen su obra y les hacemos una curaduría y luego ya los... Y les hacemos un filtro. Correcto. Oye, estimado Mojarra, pues cuéntanos un poquito de tus inicios. ¿Quién es Mojarra González? ¿Qué inspira tu obra ahorita antes de meternos al tema de NFTs? ¿A qué te dedicas un poquito al respecto para que te conozca la comunidad? Este, pues, estudié artes plásticas en Monterrey. De hecho, aquí hay mucha banda de Monterrey, que chido. Ahí estuve en la Uni de... En la Universidad Autónoma de Monterrey. Bueno, de Nuevo León. Ahí en Mederos. Y salí, pues sí, como artes plásticas. Y, pues, vivir de arte en México está cabrón, ¿verdad? Entonces, luego me metí a trabajar de diseñador gráfico en un periódico en mi estado, en San Luis Potosí. Y ahí ya me fui así haciendo más digital. Porque yo, la neta, antes no tocaba una computadora y ahorita no puedo vivir sin una computadora. Ese es un fuerte reto de los artistas que normalmente se refugian en todo este tema creativo y se alejan completamente de la tecnología. Es una forma también de desprenderse, expresar todo este tipo de arte, pues, de forma, no sé, plástica, manual. Y de repente, con todo este rush de los NFTs, pues, los metemos a fuerza. Vénganse para acá todos los artistas. Sí, la neta. O sea, y aparte, como aquí decía un comentario de que puedes hacer NFT lo que quieras. Sí, o sea, sí puedes pintar. De hecho, yo ahorita estoy pintando uno así en vivo. Bueno, en real, en acrílico y óleo. Y sí, o sea, nada más le saco foto, lo animo. Hacemos dibujitos que se mueven, decimos, con los criptoartistas mexicanos. Y ya lo toquen y eso. Oye, Mojarra, ¿cómo fue este salto de lo analógico a lo digital? ¿En qué momento ya te empezaste a incorporar más? Pues, te digo, en eso de que pasé al periódico, como que sí, al principio hacía cositas manuales y luego ya las escaneaba y las metían a los diseños de las páginas. Pero ya poco a poco fui agarrando la Wacom y ya directo en la compu. Y vámonos, directo. Porque también era infografías, ilustraciones, diseños ahí para las páginas. Entonces, y aparte como es periódico de un día para otro, tienes que acabar en chinga. Entonces, sí, hay que hacer efectivo la labor. Está muy chido hacer cosas así de que pinturita y la chingada, pero claro. Muy bien. Oye, y entonces empezaste con este trabajo, bueno, digital. ¿Y en qué momento entras a todo el ecosistema de los NFTs? Ah, este, empezamos, cuando yo estaba ahí en el periódico, empecé como de descanso a dibujar en una plataforma que se llama Dada. Que es, este, todo el mundo puede iniciar una conversación. De hecho, invito aquí a todo el mundo a que vaya a Dada.nyc. Y, este, ahí puedes empezar una conversación y te contesta un güey de Rusia y te contesta alguien de Estados Unidos. Ajá, esa. ¿En esta? Ahí mero. Entonces, ahí mero empezamos, bueno, empecé a dibujar y las directoras ahí de Dada, que ahorita ya no son directoras, ya nadie es dueño de Dada. Nos, nos dijeron que, que iban a empezar a sacar una colección en blockchain y nosotros así de, va, o sea, pues, hagan lo que quieran. O sea, nosotros empezamos a dibujar por puro gusto y sacaron la colección de Crypts and Weirdos, que te había platicado que fue como de las primeras, bueno, fue la primera después de, de los CryptoPunks, en salir para, en Ethereum. Había salido CryptoCards, pero esa como que también no tuvo mucho éxito. Y CryptoPunks sí, sí tuvo mucho, mucho éxito desde el principio. Y esta de los, de los Crypts and Weirdos, como que sí subió así tantito y como que, pero era 2000, inicios del 18 creo, finales del 17, 18. Entonces, como que no había mucho interés de, de la gente por comprar NFTs y nosotros, te digo, o sea, nos metieron así de, bajen su metamask y chequen lo que es Ethereum. Y nosotros así de, va, va, o sea, no sabíamos qué es lo que pidan. Bueno, y ya luego como en 2000, finales del 2018, como que sí ya me empecé a interesar más. Y ya metí currículum a Known Origin y Maker's Place. Bueno, también tuve una entrevista ahí con Jason Bailey, que es una, una leyenda acá en los NFTs. Entonces, como que sí me seguía preguntando mucha gente así de, qué pedo con los NFTs, NFTs. Entonces, ya me metí a, a estas plataformas y ya de ahí, ya. O sea, ya cuando empiezas en el CryptoRide acá del arte, no mames, nunca dejas. O sea, no hay un día que no hagas algo o estés enterado, está cabrón. Sí. Oye, ¿cómo fue este proceso de, de la entrevista con Jason? Él, cuéntanos un poquito más para los que nos están escuchando y apenas se están metiendo en este ecosistema. Digo, ¿por qué has considerado esta eminencia y por qué tuviste que pasar por esta, por esta entrevista? Porque él también estaba empezando a checar lo, lo que era arte en blockchain. Entonces, él tiene un blog de arte, o sea, pero como que él lo, lo enfocaba como a tecnología y arte. O sea, como que todavía no se había metido en la onda blockchain. Y checó y salió esto, lo de la colección de, de Dada. Entonces, me contactó, me dijo, te acabo de comprar uno. Y yo así de, ah, chido. Y ya le contesté en Twitter y como que el güey dijo, ¿qué pedo estoy hablando con el artista en vivo? O sea, en directo. Entonces, hicimos ahí un pimponeo de preguntas, respuestas, chido. Y ya salió ahí. Ahí lo pueden checar. Chequen Arnon Mojarra en Google y ahí sale. Jason Bailey. Buenísimo. Este, oye, pues bueno, entonces, vamos un poquito aquí entrando, entrando en materia que, entonces, te metes a esta plataforma, o bueno, estás en esta plataforma de Dada. Ellos son los que te dicen, pues, descarguen su Metamask. Ya sabías, ya habías escuchado algo de blockchain, de criptomonedas antes de todo esto. ¿Ya tenías cuenta en Bitso o en alguna otra plataforma o fue la primera experiencia que tuviste y no sabías que estabas descargando cuando descargabas Metamask? Sí, no, la verdad, no, o sea, y antes todo mundo así de que oía Bitcoin era así de que, ay, eso es este, te van a robar el dinero y. Del diablo, eso es del diablo. Eso es dinero del diablo. Entonces, no, pues yo, yo, aparte, pues te digo, artista jodido, pues no, ni siquiera pensaba invertir en dinero digital. O sea, sí, no, no era, no era algo que me interesara, la verdad. Y, y en qué momento empiezas a ver que esto funciona? Pues por ahí de inicios del 2019 que ya, no, ¿qué? Porque vaya, una cosa es que te, una cosa es que te haya comprado esta persona, pues un NFT en ese momento, pero ya cuando empiezas a, a, a voltear a verlo de manera en serio y dices, bueno, vamos a, a considerarnos un artista, eh, digamos, de NFT y empezar a dedicarle ya cierta agenda a subir en NFTs, eh, en, en qué momento ya empiezas a, a, a meterte en esa, en esa dinámica, ¿no? Que, creo que es mucha de, de la necesidad o de la, eh, inquietud que tienen, pues los artistas, eh, donde dicen, bueno, ¿qué pasa si entro y no sale? ¿Qué pasa si empiezo a vender y, y nadie lo compra? Y si necesito tener miles de followers, eh, ¿cómo, cómo, cómo fue que a ti te pasó eso? Este, pues te digo, o sea, ya, ya entrando a Noon Origin, me equivoqué ahorita de fechas, fue, cuando entré a Noon Origin fue 2019, 20, el puto año 2020, este, pero bueno, o sea, sí, como 2000, 2020 fue muy culero para todo mundo, pero como para los NFTs estuvo súper chido, porque sí empezó así como, empecé a vender y luego todo el mundo se encerró, entonces todo el mundo empezó a comprar, entonces todo súper bien. Sí, fue como, exacto, fue como un, un bien y el mal, ¿no? Muchas cosas, pues malas para, para, eh, diferentes, eh, diferentes industrias, para la parte de la digitalización, pues tuvo una, una aceleración increíble. Sí, 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 entonces fue eso, o sea, empecé a subir y sí, como que, aparte, Noon Origin como que te subes y publicas tu, tu pieza Genesis, le llaman ellos, sí, casi, casi siempre se vende esa, entonces como que te ayuda mucho a, a decir, ah, no, pues sí se mueve, entonces ya de ahí ves cómo haces el dinero mágico de la computadora, dinero fiat, y ya cuando, ya cuando haces ese cambio ya dices, cámara, esto sí. Dices, ah, caray, esto está interesante, no es tan del diablo como parece. Ajá. Oye, eh, cuéntanos un poquito acerca de, estoy aquí viendo tu, tu cuenta de Twitter, eh, y tienes un logo que parece el de MTV, pero en NFT. Ajá. Eh, cuéntanos un poquito la historia de este logo, cómo, cómo llegaste a, a esta, a esta, a esta obra. Eh, pues, sí, pues sale, pues así como, por, nada más simple observación de NFT, MTV, o sea, sí, como que hice luego, luego la, el click ahí. Ajá. O sea, también tienes que checar mucho, si no te vas a piratear ideas de alguien más, porque sí, sí, sí me eché así como una semana, así en la duda de, lo saco, no lo saco, a alguien ya se le habrá ocurrido, porque está bastante obvia la idea, y no, entonces ya, ya lo subí ahí a known origin, y fue así de mis primeros, así de que, pum, se vendió en chinga. Y eso también queda, 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 y ya, ya es un logo así como, ya bastante gente lo ubica. Sí, es, es, sí, sí lo he visto en, en esta semana que hemos estado investigando acerca de NFTs, si es algo que, que podríamos llamar que está, que está siendo representativo ahí en la comunidad. También sacamos playeras, ahorita no la traigo, pero sí sacamos una serie de playeras ahí con, de hecho, con, acá con Neurocolor, bueno, no sé si lo estoy quemando, pero con su otro perfil ahí de ropa digital. Sacamos una, una colección de playeras, así como, no sé cuántas eran, como 35, no sé, y también ya, ya fueron. Y ahí esas las mandamos a, o sea, comprabas el token en Radival, y ya cuando lo comprabas, llenabas tu dirección, el, el que la comprara te paga el envío y se la mandas. Órale. Y, y listo. Ahí. Oye, cuéntanos un poco acerca de la, las problemáticas que has tenido en este camino de convertirte en un artista NFT. ¿Qué problemas tuviste y qué le aconsejarías a aquellos artistas que nos están viendo para emitir su primer NFT, digamos, el, el que mencionas que es el Génesis? Eh, problemas, pues, entenderle a, a MetaMask, o sea, si hay signo, perder tus, tu frase de semilla, o sea, no, no, nunca pierdas eso, nunca la compartas, eh, infórmate, supongo que Gus habló bastante de esto ayer, pero sí, o sea, no. Gus nos dio una, una, una plática acerca de, de lo que resuelve, ¿no? Lo que resuelven los, los NFTs, habla acerca de las regalías, habla, hablaba acerca de, de, de todo este, digamos que nos dio una masterclass, el, el buen Gus, de cómo, eh, cómo los NFTs están cambiando la industria del arte. Este, este, y, 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 y es bien interesante lo, lo que nos platicaba, porque, porque justamente mucha de la confusión que hay en esta, en, en esta comunidad, en esta industria, es que la gente está pensando que puede tokenizar cualquier cosa, y en realidad lo que compra es, o, 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 la analogía que estamos haciendo es desde la obra hacia lo digital. Y acá lo que mencionaba es, a ver, en realidad lo que estás comprando es el identificador, el hash, y ya si lo quieres acompañar con una imagen, o si lo quieres acompañar con el cuadro. Sí. Bendito sea, ¿no? Pero el tema aquí es que en realidad la gente está coleccionando, coleccionando hashes, está coleccionando identificadores. Asociados a una imagen, sí, 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 sí. Ahí está, ya es totalmente arte conceptual lo que estamos haciendo. Y, 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 y cómo, cómo le explicas esto a los clientes, como de, bueno, pues, oye, qué onda, quieres que te mande el, 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 no sé, el cuadro, el dibujo, te lo piden, no lo haces, solamente haces el, el diseño, lo digitalizas, y qué pasa con el borrador ahí que tienes al lado. No, sí, muchas veces puedes ofrecer la, la obra física, porque mucha gente sí está casada con la idea de tener su cuadrito así puesto en la pared, entonces, como el que estoy haciendo ahorita, que mañana lo vamos a exponer en, en la Bitcoin Embassy, si, si ofreces el token, o sea, que te compren el token y ya mandas tu, la obra real, real. Y nos, y nos puedes mostrar un poco ahí de lo que andas diseñando, lo tienes ahí en la mano o es sorpresa? Es sorpresa. Es sorpresa. Ah, listo, para todos los que quieran ver el, el arte de mojarra, este, vayan todos a, a la, en Basibar, Bitcoin en Basibar mañana, no? Sí, me ha dicho Gus que es mañana a las 7 de la tarde. Es mañana a las 7, 8, ajá. Pero. 7 y 8. Comuníquense con ellos porque creo que hay, por tema COVID, hay poco aforo. ah listo entonces pues bueno si puede alguien transmitir en vivo desde sus respectivas redes sociales pues ahí ya podrán ver la galería oye por ahí que va a haber este streaming entonces ah buenísimo por acá te dice Mr. Monk eso que tiene ahí atrás señor Mojarra es lo que llamaban CDs una colección ahí de pura porquería oye que oportunidades le ves a esto de los NFTs además de bueno de estar vendiendo las respectivas obras que otro tipo de cosas están pasando en el ecosistema que probablemente pues los artistas están aprovechando y así como este tipo de plataformas como Dada que pues de repente si uno no está muy metido en este ecosistema del arte o no es coleccionista probablemente es difícil que se entere ah un paréntesis con Dada los sacaban de la misma banda que descubrió los Crypto Punks y ahorita los Moon Kitty no sé cómo se llaman estos ajá como que se fueron ahí en el Time Machine y empezaron a comprar toda la colección de o sea se vendió el domingo pum se vendió toda la colección que pedo o sea estaba estaba bloqueada no sé cómo estaba bloqueada pero ellos vieron la manera de compraron todo entonces si fue así de que órale o sea estuvo tres años ahí enterrada de esa colección y el domingo bye ¿cómo funciona Dada? o sea es una galería funciona como como super rare o algo así que te que te suscribes o te invitan y te listan no escríbenos un poquito más en Dada puede entrar cualquier persona tú nada más sacas tu perfil dibujas tienes si tienes que hacer como algunos 10 dibujos para que te den porque Dada tiene como este rangos ahí abajito unas bolitas ajá entonces tienes que juntar como puntos que al principio era como likes y cosas así pero como que eso ya lo quitaron pero si tienes que pasar así como dos tres una especie de gamificación como de puntaje ¿no? ajá para precisamente evitar los güeyes que entran así de un pito y así un puro puro dibujo troll entonces claro hay cierto filtro ajá entonces ya con eso ya se se queda la banda que nada más va a dibujar y o sea te digo esa colección nada más salió por experimento de ellas y tres años después funcionó pero a ver te refieres a Dada los los creadores de la plataforma que ellos mismos subieron su colección y y fue lo que se acaba de de agotar o sí o más bien llegaron y y agotaron todo el ah no 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 o sea la plataforma alguien te digo que alguien descubrió la la galería o sea bueno la la colección estaba bloqueada no sé cómo la desbloquearon y la compraron toda y pues sí y y Dada te digo entra cualquier persona super red si es mandar currículum non origin también y makers place también y ok ahora Dada en algún momento era NFT o se convirtió le incorporaron estas herramientas o lo compraron fuera del de este ecosistema de NFT al principio no no eran NFTs hasta que salió la primera colección y se planea que todos los dibujos se hagan NFT ahí sí no sé cómo le vayan a hacer porque sí son creo que ya van a llegar al millón de dibujos o sea sí son un buen de dibujos y imagínate tokenizar todo eso todo el gas que te vas a echar sí claro ese es otro tema cómo está resolviendo el problema del gas digo Luno nos comentaba que en algún punto pues los artistas lo pagan y ya dicen lo vale pero no sé tú has utilizado alguna otra técnica la técnica de estar cazando a ver a qué hora baja el gas la técnica del cazador de gas barato sí sí pero si te fijas o sea bueno si vienes del mundo del arte análogo haces cuenta de esto me sale un bastidor esto me sale mis botes de pintura los pinceles y a la mera hora dices que voy a pagar 70 dólares de gas está bien o sea aparte del gas sí es muy buen curador porque al principio veías así por todos lados así apareciendo obras digo las obras de poco esfuerzo también hay unas cosas muy buenas pero de repente tienes así una sobresaturación de oferta que dices chale entonces ya cuando hay gas alto ya la la gente dice ok voy a subir mi mejor obra para que valga la pena lo que voy a gastar a eso que dices es un muy buen punto no lo había visto desde esa perspectiva o sea el hecho de que el gas esté alto pues para la industria de la pintura pues sí puede ser un filtro para evitar que justo los trolls suban cualquier cosa y al menos ya les cueste un poquito pues así funciona blockchain de alguna manera si pretendes atacar la red pues que tengas un costo ahí que en lo que te va a salir si la verdad y si salen cosas o sea al principio en Rarible si subían así como y había mucha piratería también entonces mucha gente subía y subía y subía piratería y si el gas estaba bien barato pero ahorita ya yo creo que hasta para la piratería le piensan oye entonces a ver ya nos platicaste un poquito de Dada nos nos acabas de decir que aplicaste para known origin cuéntanos también un poquito acerca de de las plataformas si alguien quiere incorporarse en este ecosistema no saben dónde subir sus primeras obras en dónde recomiendas que se den de alta o que o cuáles son las que son de cierto estilo frente a otras yo siempre les recomiendo a los que me contactan que le entre o sea que si ya saben qué onda con con cripto que bajen su metamask este y luego luego lo fondeen y se vayan a a ratible y ahí cualquiera puede empezar a tokenizar su arte y y está fácil la verdad y hay otra ah o en openc openc es el mercado ahí abierto para todos entonces si se pueden ir a cualquiera de las dos y ahí no necesitas este mandar currículum ni nada buenísimo pues listo ahí ahí ya saben un poquito al respecto por acá pregunta de claudio es se puede hacer con las antigüedades que además de las pinturas que otras que otro tipo de de arte recomiendas o qué oportunidades le ves a todo esto de los nfts pues yo creo que antigüedades pues sí puedes ligar el token con la antigüedad y la mandas no sé si se refiere a eso yo creo que sí se puede referir también al disco de los ochentas que tienes por ahí atrás cómo cómo le harías por ejemplo si quieres tokenizar ese ese disco que solamente quedan cuatro en no sé en todo el mundo cuáles serían los pasos que podrías seguir para venderlo híjole pues no sé ahí sí también entra la la propiedad intelectual del artista entonces o sea unas cosas si se pueden como si hay permiso así como del remix de imágenes porque también se usa mucho este usar imágenes de otros artistas para crear tu propia obra pero con propiedad acá física musical ahí sí creo que si te metes en algún problema ese es un buen tema para para los abogados de hecho pues mañana vamos a estar hablando un poquito con con abogados de propiedad intelectual y que también le saben esto del blockchain en el mundo análogo cómo cómo le haces para crear una obra por ejemplo para dibujar o pintar de de algún de algún artista de algún rockero de algún de alguna persona necesitas que él te firme un release de imagen necesitas algo en particular de él o simplemente le dices bueno a ver ya te pinté y ya la vendí le das regalías cómo cómo es este esta colaboración entre alguien que tú pintas y la venta en el mundo análogo la verdad no sé pero acá sí ha habido cosas así como como Lolo te enteras así en twitter en twitter es la base de todo el mercado de todo el chisme de todo el criptochisme entonces sí ha habido gente así de que hey usaste usaste mi obra para para tu obra ya quiero que la quites o sea sí ha habido cosas ahí de el cripto el criptodrama sí hay un güey que le encanta que lo estén sacando de las plataformas entonces ese güey nada más está punkando ahí raza pero es un un artistazo ese güey Max ajá pero o sea a mí me han pirateado y ya o sea como que nada más le dije al güey oye hasta el nombre hasta el nombre me pirateaste cabrón y así el güey es que se me ocurrió en un sueño y dije se me ocurrió Mojarra González con doble X en un sueño así sí sí entonces pues chido o sea chido tu cotorrea o sea depende de cómo lo tome el artista digital el artista análogo sí sí creo que son más más vivas y con toda razón ¿verdad? porque si si se van a tardar un buen pintando pues que no se los bajen tan rápido oye por acá nos hacen una pregunta Lore Ortiz dice ¿cuál ha sido tu obra más cara jamás vendida? y tiene que ser o más bien alguna de tus obras caras o alguna de tus obras que ha tenido un fuerte impacto internacional ha tenido que ver con esto de los NFTs y cuál fue esa experiencia sí totalmente NFT y creo que fue no sé creo que el Mickey Mouse es que está ahí en 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 known origin si lo si tienes por ahí la galería ahorita ahorita la ponemos y pues ahí es lo que te digo del remix o sea usé a Mickey Mouse y espero que Disney no la no la haga de jamón ajá ok a ver por acá lo tienes déjame poner aquí compartir pantalla tienes este es tu tu galería de known origin aquí está mira ahí está ese de ese de NFT fue el de el del resumen de el de MTV NFT fue el resumen del 2020 ahí con COVID entonces con COVID entonces puedes hacer bueno lo que me gusta en known origin es que hace series les pones precios bajito estándar y ya se venden volumen no de uno 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 es eso se da más más en super rare a ver entonces estamos viendo que en super rare por ejemplo solamente hay uno uno pero se supone que los non fungible pues son únicos entre entre uno contra el otro entonces como como es que las series de repente tienes 10 del mismo o sea pues es como la idea del grabado en el en el arte análogo que haces tu serie de 20 grabados y le pones uno de 20 dos de 20 tres de 20 o sea así va la serie digital y y en teoría ya este ya no lo podrías volver a hacer en otra plataforma ni nada te olvidas de ese de ese diseño hay un código de ética entre los artistas como de no volver a vender este mismo token en alguna otra plataforma si o sea puedes hacer como la misma idea pero remixiada pero no no el mismo la misma obra así voy a agarrar esta y la voy a vender en super red y en makers place y en varias si no esto salió por lo lo que ha pasado últimamente de de que los nfts están destruyendo el mundo y todo todo se va a quemar porque uy cuánto este contaminación están haciendo y entonces todos los artistas especialmente como de la banda de deviant art como que ahí empiezan a poner mucho hate en twitter está muy divertido la verdad entonces se me ocurrió sacar este así momazo el momazo y vi que estaba teniendo bastante respuesta ahí en twitter entonces lo tokenicé y la mitad que se vendió lo lo doné a una fundación de green nfts entonces sí el chiste es echar desmadre pero ayudar también también ser también ser conscientes está cool está cool y aquí podemos ver que ya se hiciste 20 ya solamente quedan 8 ya quedan 8 ajá es correcto mira hace 2 días hace 2 días pues aquí podemos ver todo el el chismecito de es lo padre de blockchain que te enteras de todo todo no como mira ya se vendieron nada más quedan 8 y non origin te da oportunidad de volver a revenderlo y de entrar en este tema de subasta o no todo se puede revender en donde quieras pero si se revende en la misma plataforma ahí es cuando te caen las regalías non origin creo que tiene 12.5% de las regalías este quien más super rare creo que tiene el 10% makers place el 10% también y rarible le pones tú las regalías o sea ha habido gente que le pone 100% de las regalías es para entonces nunca se les vende pero ahí hacen el intento porque también es algo como bien medio toxiquillo ahí de los coleccionistas de no le subiste tiene muchas regalías aquí entonces yo no voy a comprar ahí o sea como que si quieren revender y quedarse el full ellos está bueno pero hay que ayudar al artista también si claro ah mira este por ejemplo se vendió con con el modelo de subasta no ajá si fue así como se hizo una oferta fueron metiendo las ofertas y ya te digo ese fue como de mis primeros que vendí así carito entonces y ahí el coleccionista por más que le han hecho ahí puedes ver que alguien alguien ofertó hace unos meses 10 ethereum y el coleccionista nada más nunca lo va a soltar porque ahí sí ahí queda de cada coleccionista ah mira claro le ofrecieron 10 ether y qué significa que dijo no muchas gracias me quedo con con mi si ahí el 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 ofertador quitó la la oferta ahí claro se creó se puso una oferta después se puso otra oferta y después ya se vendió en un ether no en ese momento ahí y después a ese mismo al que ya le compraron se ha estado le han estado ofrece y ofrece y ofrece y después ya quitan las ofertas y otra vez le acaban de hacer otra por 0.05 en fin sabes quién fue esa oferta tan low valor el 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 como se llama este güey hay el que salía en el canal 5 que ahora se subió al al mundo nft drake no drake bell drake campana drake ya ese güey ah mira y como saben como saben que fue esta persona ahí les escribió por twitter no no pues ahí hay checas el perfil ah te sale también el perfil de la de la cuenta que acaba de hacer la la transacción imagino que aquí no sale pero ya tú como dueño de la cuenta ahí te te dice ajá sí ah mira ah estimado drake no seas así o sea se vendió en un ether no puedes llegar aquí a poner nada más 0.05 no y y el coleccionista no si me ha dicho que no no la va a soltar o sea yo también cuando compro está sé que está mal para el artista que no va a recibir en algún momento regalías de parte de lo que yo compre pero yo compro para para mí o sea yo no compro para andar revendiendo por ahí o sea si es para mi colección y mi colección ahí se queda ah y aquí se ve la colección de Mojarra González vamos a echar aquí el chismecito ándale ahí está el chismecito de la colección de Mojarra también ah te gustan aquí los 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 videos los gifs que son gifs videos eso es una serie de pues si esos puntitos de colores de Cloud White que está bien chido como lo hizo o sea hizo muchos puntitos y luego los los graba con creo que con cámara super 8 o sea una onda super análoga lo saca digitaliza el el video y luego quema el lo que hizo así el rollo que hizo con esto lo quema entonces ya queda así como súper conceptual la pieza y le compré como 2 3 y a la mera hora dijo que iba a regalar toda la colección así en Twitter porque también se da mucho eso de escríbanme aquí les regalo uno y así eso está eso está increíble porque ahorita ya está la moda de que muchas cuentas publican en Twitter oigan peguen su dirección de Ethereum y ya no sabes ni para qué no sabes si nada más quieren estar ahí de chismosos y de repente te cae un un airdrop de de algún NFT sí también ahorita en Twitter es el chill me your art chill me your entities también por eso dice una de las monas que tengo entonces pues sí ahí puedes ver mi colección ahí tengo unos luchos una Cerce de lucho poletti no también es Mr. Monk que anda por acá por acá la máscara que cool que también entre ustedes se compren no nada más es como yo soy artista y vendo pero también tengo mi propia colección no sí pues parte es de eso o sea la comunidad es así como hay que apoyarse para todos lados oye por acá nos dice nos dice Luigi ¿cuáles son sus artistas favoritos o que admiras? de pues me imagino que de NFT ¿no? estimado Luigi este uy pues un buen no sé ahí se ve claramente ahí se ve exacto métete aquí en la colección estimado Luigi de los Simpsons no X-Copy también me gusta mucho obviamente pues los la banda Mexa Neuro Monk Goose este ¿quién más? pues ahí tengo mi colección Roughness wey este es el que nos decías del Mickey Mouse ajá ahí se vendió como ah no pues ni siquiera fue el más caro no pero ese también fue de ofertas ah que aquí ponen cierta oferta ponen cierta oferta y hasta que ya se acepta y después otra vez se pone en cierta oferta ey y ese pues es cuando empezó a subir el gas que estaba yo creo que al a la cuarta parte de lo que está ahorita así que por eso está ahí el Mickey Mouse de trabajaré por gas por eso ahí dice su tacita hecha en melana y esa esa pontú fue pieza que si la hice análoga la escaneé y todo el color es digital y la la el 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 boceto análogo se lo se lo mandé a Aris el coleccionista y y ya supongo que ese proceso de de mandarlo no sé por paquetería es tradicional vas a FedEx le pides su dirección se lo mandas empaquetado si es internacional y no sé hasta Argentina hasta China que haces que recomiendas cuáles son los tips ahí de los artistas si alguien en la India te lo compra y te dice no ahora me lo mandas digo si existe la pieza real pues sí la opción pero también lo que estamos viendo ayer que si vas a entregar la pieza física pues tratas de venderlo más carito para que cubra un poco el costo del envío o de plano le dices al coleccionista que él pague el envío también pasa oye justo te dicen mojarra tienes que hacerte guachicolero de gas de éter yo ya lo soy ya lo soy los va a castigar el peje cuidado oye por acá dice Manuel Bejarano con todo estimado mojarra abrazo de Guanajuato ahí te buscan del potosino y del vida vámonos órale que chido que sigue hay bastante banda potocha por acá oye pues listo aquí estamos viendo todo este tema de las de las obras de arte platícanos un poquito del tema de no sé me gusta mencionar este este tema de instagram porque pues actualmente los artistas están coleccionando en esta en este tipo de plataformas mientras que en instagram en tiktok todo esto también se está creando pero no se está monetizando cómo ves todo esto hacia dónde va la tecnología si todo eso como que desde el principio que salió no sé facebook siempre me chocó pero obviamente lo tienes que tener así en algún momento pero si ya me empecé a dar cuenta que si era así como ellos ya se iban a quedar con todas tus imágenes que subieras a perpetuidad entonces yo sí le recomiendo a los artistas que estén pensando en sacar dinero de su arte pues dejen de regalar ahí sus imágenes en instagram y en facebook y en tiktok si no salganse de tiktok por favor o sea con esto de facebook por ejemplo si tú subes una imagen si tú hubieras subido este mickey mouse en facebook y de repente algún alguna persona del equipo de facebook lo publica en en no origin y ellos se ponen a revenderlo digamos que en el momento que lo subiste perdiste todos los derechos entonces ellos pueden empezar a revender todo lo que tú publicaste en facebook pues no creo que lo puedan vender en un origin pero creo que sí se quedan con con la propiedad o sea si le estás dando como la propiedad intelectual de todo lo que subas en facebook e instagram a mark zuckerberg si no sacala o sea no les recomiendo y sí también de instagram ya salganse de instagram ya hay que ir dejar muriendo esas plataformas dice oscarola yo quiero una pieza de mojarra ya me pasaré por las plataformas para elegir una pieza pero cómo se hace para comprar directo en la plataforma también se puede solicitar la pieza de física a ver este no pues directo en la plataforma cuál tienes ahorita para vender estimado mojarra cuál ahorita están todavía hay copias del del de este no del simpsonito a ver vamos a vamos a hacer un un demo si quieren comprar por ejemplo el simpsonito eh qué tendrían que hacer primero descarguen aquí metamask ajá eh déjame ver si por acá ahí se ve pásanos tu tu clave de metamask por favor pásanos a todos eh instalan metamask en este eh déjame ver por acá si tenemos eh metamask no sé si es para todo el mundo pero es una extensión entonces ya nada más la pones ahí a ver vamos a hacer el deal todo completamente nos vamos a metamask punto y o que se fijen muy bien de que sea el punto y o porque también últimamente ha habido cantidad de artistas que se les han bailado ahí su su ethereum por meterse a de hecho si buscas vete a google y busca metamask y la primera opción que te sale es la pirata ah caray pero sin el deal metamask a ver digamos aquí tengo tengo yo instaladas extensiones anti antipiratas no no es cierto no no es cierto este pero pues sí me imagino que o sea sí es sí es muy común que haya phishing de de metamask así que cuidado todos los artistas métanse a verifiquen https metamask punto y después instalan aquí la extensión de chrome añadir chrome y de este lado ya tienen por ahí ya debe salir en cualquier momento ahí está bienvenido a metamask crear una billetera estoy de acuerdo ponen contraseñas déjenme dejar de compartir aquí pantalla para hacer este poner mi super contraseña segura hacer un respaldo de mis llaves y en este momento ya tengo aquí metamask fueron dos segundos no listo entonces ahora tenemos que fondear ether si si hay con tu dirección aquí le dan clic por ejemplo a esta sección denme un segundo está aquí en la cuenta uno le dan clic y pues la fondean la forma más fácil de hacerlo es vayan a pizza.com crean una cuenta y compran ether ¿no? en ese en esa plataforma y después ya se transfieren de este lado vamos a saltarnos un poquito esa el paso del fondeo ese paso del fondeo vamos a ver si podemos desde acá fondear esperemos que las comisiones no nos vayan ahorita a volver locos en un segundo a ver nada pero para para transferencias está está barato ¿no? el gas me lo quiero entonces pasan imaginen que ya queremos fondear pasan aquí 15 15 segundos tarda en en aprobarse la transacción en ether en ethereum podemos ir viendo qué pasa con esta transacción etherscan.io pegamos la dirección y podemos ver que ya viene en camino un ether ¿no? ahí está ya tenemos un ether ya lo fondeamos ahora vámonos a aquí known origin y creamos una cuenta le damos login conectamos metamask eso también tengan mucho cuidado porque metamask de repente lo que hace es que te abre ventanitas que uno no se da cuenta qué está haciendo dejen actualizo aquí te queda flotando atrás ¿no? se queda flotando pero es que está de este lado a ver ahí está se abrió una cuenta déjenle les comparto toda la pantalla para que vean todo lo que está pasando a ver ahí se ve ahí está se abre una se abre una ventanita voy a darle cancelar otra vez le damos login le damos metamask le damos siguiente y aquí nada más tenemos que conectar haciendo una firma digital esta es la famosa criptografía le hacemos firmas digitales le damos firmar firmar ahí está y ya creé un perfil eso eso es lo maravilloso que podemos ver que se hace login inmediatamente o sea no tuve que crear una cuenta solamente firmé ya tienes tu perfil de coleccionista ya tengo un perfil de coleccionista dios mío ajá y aquí digo bueno voy a comprar por 0.68 a ver comprar ahora hacemos esto el gas fee es de 0.07 139 que es dólares en total 1338 confirmar su transacción ha comenzado ahí no sé qué nivel de gas le pusiste pero bueno le puse como el más caro me voy en jet a que se confirma la transacción en este momento perfecto me fui en jet no no entonces ya te llevo y ya muchas gracias acabo de comprar en vivo señoras y señores un NFT del abuelito el simpsonito y ahí está en mi colección listo y acá en algún momento me llega el mail de felicidades felicidades te acabo de comprar te acabo de comprar y aquí pueden ver que esta es la cuenta tienes aquí tu colección por mojarra gonzález el número 13 yo acabo de comprar el 13 del 20 y ya si te vas al regresate al general de donde están todos los coleccionistas de esa obra a ver o bueno ahí aquí y nos vamos a al al simpson arriba aquí te puedes ir a la parte donde dice owners ahí al lado de historia aquí estoy dale para abajo y te sale una gráfica de los que tienen eso también está bueno ahí puedes ver que alguien ya se lo mandó a alguien más ah que va pasando no como me imagino que esta es como donde todos se reúnen después lo manda a esta no aquí no ahí alguien lo pasó o sea la mayoría todos se lo han quedado ellos mismos nada más ahí alguien se lo se lo pasó es que también hay como varios coleccionistas que ya tienen así como sus sus bóvedas entonces como que se quedan uno y lo mandan a su bóveda especial otras obras o o lo regalan listo pues aquí estamos somos el en algún momento debe salir que ahí estoy en el número 13 y falta completar mi mi perfil y todo eso pues ya soy parte de la comunidad no no origin me acabo de estrenar estimado estimado mojarra muchas gracias muchas gracias pues pues ya lo hicimos para que vean que justamente estamos pues transfiriendo esto en dos segundos no o sea no nos llevó más que un par de clics configurar una wallet fondearla y hacer esta transacción ahí tienes tu campanita de arriba que te dice acabas de comprar ahí al lado de perfil ahí en tu ajá ahí está buenísimo pues ya está pues pues que más mi estimado pues tenemos todo este tema de los nfts tenemos los drops que está pasando con los drops déjame aquí cambiarme de pantalla qué pasa con los con los drops en esta plataforma algo más al respecto este sí los drops los programas como con con la gente de la de la plataforma le dices quiero programar mi drop para para el 18 de marzo para el 19 de marzo entonces ahí te ponen tu tu anuncio y tu countdown acá de faltan mira si ya ya le quedan tres minutos para que salgan ese 23 minutos y si es así como crear fomo para para los coleccionistas de ay güey ahí viene el drop que ya quiero comprar oye pero no no quiere decir que te lo regalen no te apuntas y te y te lo regalan o más bien se van a listar apenas en la plataforma para que cualquiera los compre sí 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 o sea te contactas con la plataforma para que te pongan ahí en la página de drops o tú 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 también lo puedes poner como manual así de cuando tokenizas en known origin ya le puedes poner así de que quiero que salga pasado mañana entonces ahí ahí se queda nada más el el relojito y ya si quieres que salga aquí en la página de drops le avisas a a James en known origin ah mira increíble pero eso eso sí es muy así como yo la neta soy bien punk y nada más un día digo ah ya quiero tokenizar y tokenizo en ese ratito o sea pocas veces hago así como este publicidad acá de oigan ya mero si no oye por acá nos por acá nos dicen mojarra eres eres anarquista porque porque traen este este chiste local de que eres anarquista este pues es chiste chiste local pero digamos que no oye cuéntanos un poco sobre este tipo de obras donde bueno estás viendo que se están metiendo a todo este ecosistema Grimes la novia de Elon Musk todo el tema de de bueno la plataforma de la NBA en fin ah la de la NBA que loco ahí sí también está como dentro de la ética de los NFTs de estás comprando el hash asociado a un IPFS pero creo que los de NBA ni siquiera están asociados a nada o sea ahí sí creo que son unos NFTs ahí medio raros pero están ahí sí la reventa porque eso sí estás básicamente estás comprando tarjetitas de colección y ahí sí hay unas que dices qué pedo por qué están tan caras o sea se han vendido de millones de dólares también o sea unos Lebrons Lebron James carísimas y eso también atrajo a un chorro de de gente o sea como que sí empezó Paris Hilton como que entró se fue un rato y acaba de entrar otra vez o sea como que fueron entrando así como artistas por todos lados y luego salió esto de la NBA entonces como que ha estado cayendo mucha tensión últimamente y luego con Elon Musk acá haciendo y diciendo y tumbando el Bitcoin subiendo el Bitcoin sí está bien raro aquí y vaya para para los para los artistas que llevan mucho tiempo en esto de los NFTs que de repente pues estén metiendo otros famosos que a lo mejor no estaban dentro del mundo del arte que 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 sienten al respecto de que esto se esté masificando de esta manera hay hay algún tipo de de anarquía al respecto decir no no quiero que nadie más se meta o bienvenidos todos como se está dividiendo el ecosistema no pues bienvenidos todos nada más que chale échenle ganas o sea si hubo uno de Lindsay Lohan que subió y si dices chale o sea si parece que tiene alguna tara la pobrecita porque si está el dibujo si está bien culero pero bueno o sea grinds y gente así eso también está está bien poco ético que que hacen su su pieza con su firma pero no le dan el crédito al artista que hizo la imagen entonces si he visto varios artistas muy ofendidos así de que wey yo ayudé a no sé Luis Miguel le hice su NFT pero el wey nada más se anunció así de mi NFT pero no dijo que lo hizo Pepe el artista digital gráfico entonces ahí sí ahí sí es a la par cabrones o sea si están entrándole respeten a la banda digital es nada más claro nada más es eso o sea bienvenidos todos pero aquí somos todos iguales es correcto en eso en eso coincido como hay mercado para todos hay reconocimiento para todos en fin oye en el tema de regalías este como 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 se está llevando a cabo como se están organizando todos los artistas en en las diferentes plataformas por ahí nos comentaban que algunos hasta se contactan y oye pues vendí esta pieza te paso tu regalía si eso pasa con cuando las las intercambian en bueno cuando las venden en en OpenSea ahí ya no te toca o sea si no si la hiciste en On Origin y si revenden en On Origin a ti te tocan las regalías si la hiciste en Super Rare y se venden revenden en Super Rare también pero si en OpenSea es donde puedes vender para todo mundo o en Rarible también y y si si ha pasado que artistas así de que oye se vendió mi obra en Rarible y quiero mis regalías that's way ya se vendió o sea a mí la neta si está chido o no que se revenda en otros lados o sea ya me ya me ha caído regalías en On Origin en Super Rare está bien o sea si la quieren revender por otro lado pues ahí que chida su miseria justo lo que comenta Neurocolor ahorita en aquí en el chat dice lo malo de las regalías es que todavía no son interoperables es algo que la plataforma configura no viene un tema como no la regalía no viene impregnado en el en el token y si de repente alguien se lo lleva a OpenSea pues estaría eh saltando si saltándose todo este tema de las regalías no es es algo que viene en el contrato inteligente si si entonces si se pasa a otra plataforma como OpenSea o Rariable ahí si se saltan ese pedazo es también lo que pasó con los Crips and Weirdos de Dada que teníamos regalías ahí de como de 40% entonces como como fue colección así como de super inicio creo que creo que es el primer contrato que mete regalías entonces ahí si las regalías las pusimos nosotros como artistas así de wey pues yo quiero regalías como artista o sea no no había base como la ha habido ahorita de que es el 10% o sea nosotros le pusimos 40 así porque se nos antojó entonces ahorita todos los los coleccionistas sacan los los flippers y dicen wey que pedo está bien caro esas regalías pues ni pedo o sea es un contrato bastante viejo y así así lo pusimos normalmente para los que no no tenemos mucha idea de cómo se manejan las regalías en el arte cuánto es un estándar y cuánto se lleva una galería las galerías se llevan más o menos como el 15% de cada venta o sea si checas ahorita la que me compraste si checas ahí el letterscan ahí sale lo separado que se llevó la galería ah no pero me refiero a las galerías en el mundo analógico ah no creo que esas sí son más mucho más grandes ¿no? más mierda sí o sea si se llevan no sé el 30% o algo así o sea ahí no sé cuánto se habrá llevado Christie's con lo de Beeple pero de seguro se llevaron un buen bar una buena una buena lana y aquí 15% por estas regalías este que se acaban yo digo 15% de la venta de la venta las regalías ya si se llevan algo o sea es el 15% por nada más la primera venta ahí se lo lleva la plataforma y después cada que alguien lo revende en esa plataforma también se le distribuye al artista y se le sigue distribuyendo también a la plataforma 15% de esa venta no se llevan como un mini por ciento pero si se llevan algo o sea no sé creo que en un origin se llevan el 2% de regalías de tus regalías algo así ya pues interesante mi estimado Mojarra muchísimas gracias aquí también en el chat están echando el chisme muy sabroso ahí toda la comunidad cripto artista los invitamos ahí al Bitcoin Embassy si es que todavía hay lugares ahí que pongan en el chat si hasta cuántas personas hay de capacidad cuál es el proceso si no pues vayan en cualquier otro día va a durar que me parece una semana ¿no? la exposición ahí si no tengo idea no a lo mejor si dura más dice Mojarra yo soy un artista yo nada más voy a ahí hacer acto de presencia firmar firmar fotos echarme un mezcalito y listo cuelgo el cuadro ajá sí ya ya si se queda o no de todos modos ya el token ya va a estar ahí forever ya cuando quieran verlo cuando lo toquen dice les paso la dirección oye Mojarra yo si quiero mi mi cuadro de este cinsonito ahí hay algo no sé qué incluya mándame una servilleta o algo así a huevo voy a hacer un sí pues si nos vemos mañana ahí te llevo órale no mañana no voy a poder ir voy de viaje en un ratito pero pero pues otro en otra ocasión ahí nos echamos unas unas chelas y reclamo mi servilleta chingón ya está pues muchísimas gracias estimado Mojarra algo con lo que quieras despedirte aquí de esta transmisión este pues nada que que le entre la la banda sin miedo está fácil la neta y que no se agüiten o sea si entraron y ven que no venden pues nada más es este estar dándole y dándole y dándole diario o sea les digo que no hay ya cuando entras al al Crypto Art Wave ya te la pelas ya 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 no hay vuelta para atrás si ya ya pruebas las mieles del blockchain y ya dices no ya ir a una galería este tomar un vuelo hasta Nueva York tocar puertas cuando ya puede estar aquí vendiendo en estas plataformas el mercado se abre completamente pues es otro tema no pues estimado Mojarra muchas gracias pues esperamos pronto ahí reunirnos con con el buen Gus con también Lu que que estuvo con nosotros en hace dos días por aquí vemos que la comunidad todavía es muy grande entonces falta poder entrevistar a muchos otros artistas esperamos tener la oportunidad la próxima semana de por ahí generar un poquito más de de contenido y pues si nos podemos ver en algún otro momento en ya sea en Bitcoin en Basibar en el cine Tonalá en Café Casa Patricio cualquier otro lugar por ahí pues encantados así que pues muchísimas gracias estimado Mojarra tus redes sociales arroba Mojarra Mojarra en todos lados sí Mojarra en todos lados por acá cuenta de Known Origin como como te busco también en arroba Mojarra ¿no? en Known Origin o como lo Mojarra González bueno Mojarra Mojarra guión González en Known Origin ahí busquen su galería y pues cómprenle un un NFT que ustedes nunca saben que de esto de repente ya Mark de Blockchain Academy ya compró uno ya esto ya está a punto de despegar ah caray próximamente ahí esperemos Mojarra para presidente dicen aquí en el chat muy bien estimados un fuerte abrazo estimado Mojarra muchísimas gracias te agradezco tu tiempo la desmañanada todo te mando un fuerte abrazo y estamos ahí viéndonos sofres muchas gracias bye un fuerte abrazo a todos también los que se conectaron un abrazo aquí a todos los los que estuvieron pendientes en la transmisión nos vemos mañana una de la tarde síganos en arroba blog de mí y suscríbanse si les gustó esta transmisión mañana tendremos abogados y veremos temas de propiedad intelectual hasta la próxima chau 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 Gracias.